¡Suscríbete! 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 Ok, ok, ok... A ver, a ver... Dice aquí, aquí tenemos al novio, se tienen que bajar todos sin excepción de nadie ¡Todos abajo! Todos abajo, por favor Todos abajo Todos abajo, por favor Llegar acá es fácil ¿Verdad, simple? Simón, carnal ¿Verdad, Aero? Es que no saben, pues Yo recuerdo que El chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de cero Nací en el guero Nada espero Pero esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle La guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero Y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta Pero todas las banditas Nos tienen que acompañar Con ese tema Con esas manos en alto Todo mundo piensa que Llegará Toda la bandita Que se identifica Con este tema Con esta letra Todo mundo piensa que Son manos arriba Esta es fácil ¿Verdad, simple? Simón, carnal ¿Verdad, Aero? Es que no saben, pues Yo recuerdo que El chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de cero Nací en el guero Nada espero Pero Esta vida me encanta El chamaquito Hoy vive de lo que cantan Andando en la calle Andando en la calle La guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero Y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera Los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenazas No asustan M-O-P Pone play en mi carrera Hoy tengo dinero Mañana quizá me muera Si brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo Que se fue por la traición Bro Me late la yes Ya tenemos la fila Capacito de nosotros Las viejas y las apuestas Muñeca fina Gustavo Mis amigos Esta noche Vamos a continuar Porque la fiesta sigue Esto Se está poniendo Se está calentando Esta noche Tenemos que avanzar Todo mundo De Chicago para el mundo ¡Arriba! Todo mundo ¡Arriba! ¡Todo mundo ¡Arriba! ¡Que se escuche El grito De guerra! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche Don Lujita! ¡Arriba! ¡Sí! Hasta arriba ¡Ya! 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 ¡Venga, le impiten! ¿Qué es lo que dice? ¡Otra chupichada! ¡De corazón! ¡Los privos de la 28! ¡Vaya para los fascinalocos! ¡La luna y dulce! ¡De cielo cayó para el aniso! ¡De la tierra es el ciso! ¡Va para yudis! ¡De la tierra es el ciso! ¡De padre Llova! ¡Te invito desde San Pedrito! ¡Pachito de los 13! ¡Vaya para el tío! ¡El Colín! ¡El Caliba y el Chivo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Y dice la creciosa orinera! ¡El rumble es el mollejo! ¡La chica es el rey! ¡Hanardío 99! ¡El rey del huepa! ¡Y sus aijados! ¡Los cabrón locos! ¡Los lecturas! ¡Los licencias! ¡Honda huepa! ¡Moros guiseros! ¡El rey del huepa! ¡Los niños listos! ¡Cresistente! ¡El rey del Fonix! ¡Los cabros de la 23 desde San Juan Galatas! ¡Moros guiseros! ¡Moros guiseros! ¡Moros guiseros! ¡Toda la banda arriba! ¡Siguiendo la guira! ¡Alarguía 99! ¡Sigo locos! ¡No me roces! ¡Felicidades Alejandro! ¡Felicidades Sonia! ¡Moros guis! ¡Machitos gracias a la C4! ¡Felicidades Alejandro! ¡Felicidades Alejandro! ¡Felicidades Sonia! ¡Felicidades Alejandro! 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 de anillos sin dinero ¡Esa es la cumbia sola! ¡Se te votó el 21! ¡Vamos a los 5 y 1! ¡A cruzar por la cumbia chola! ¡Que Dios y la Virgen te guíen por un buen camino de regreso! ¡Porque siempre tus segundos, los machitos fresques! ¡Seguirán apoyando ese grillo! ¡Ese grillo chola, pinda, chola, chola es! ¡Es un ritmo tan bueno que te beso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Yo quiero que se escuche! ¡Todos han insinuado que se escuche! ¡Hueva! 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 ¡Uno! ¡Eres! ¡Horros! ¡Uno! ¡Ey! ¡Endele! ¡Pachitos 13! ¡En las mejores ojadas! ¡Casopilo, Rive, Guenillo y Chivo! ¡Que mueren los caos! ¡Los hijos del caos! ¡Ah, a mí me gusta bailar un chão! ¡Como una negra de un chão! ¡Y a Genín, el padre de Mañillo! ¡Como una negra de un chão! ¡Siempre de gira con el rey! ¡Organización C4! ¡Pachitos 13! ¡Mequinos giles! ¡Mistos Mari! ¡Mequinos faltan! ¡Aragones 13! ¡Chava! ¡Ferci! ¡Esa banda burra! ¡Esos panchitos 13! ¡Ay, palambara! ¡El robot! ¡Y de Jornal de Jolín! ¡Y para banda rock el panchito de la 13! ¡A mí me gusta bailar un chão! ¡Como una negra de un chão! ¡A mí me gusta bailar un chão! Como una negra vieja roja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!